Música Señora su periquita me dijo que fuera el río Y yo le dije que no porque tenía mucho frío Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la pera Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la mano Música Señora su periquita me dijo que fuera el río Y yo le dije que no porque no tenía rebozo Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la pera Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la mano Música Señora su periquita me dijo que fuera el río Y yo le dije que no porque no tenía sombrero Pica, pica, pica perica, pica, 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 pica la mano Pica, 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 pica la mano Música 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 Música